¿Por qué pediríamos que sea el director de este mundo? ¿Por qué? Por mí, el margen de su hermano querido, Fabiola Zoya, para mí, para mi forma de ver, mi opinión, para mí, es la persona que más sabe de conocer en todas las provincias de este mundo, vive para eso, se estima.